¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este miércoles 18 de agosto? Bien pues, tiempo veraniego prevalece en los estados con costa en el Pacífico desde Oaxaca hasta el sur de Sinaloa. En horas tempranas de este miércoles se apreciaban áreas de nublados con chubascos en las Islas Marías, frente a las varas, otra en Acaponeta, Esquinapa y sur de Mazatlán. Hay otro núcleo fuerte frente a Acapulco y otro más en el norte de Oaxaca. Las lluvias que se generan en estas regiones están asociadas a canales de baja presión y el desplazamiento de las ondas tropicales número 21 y 22. Pero por lo pronto lo más relevante en asuntos atmosféricos es la perspectiva actual del ciclón Grace que se ha modificado en relación a la expectativa de ayer. Dada la temperatura superficial del mar en el Caribe y en el sur del Golfo de México, serán dos impactos de huracán los que estarán afectando varias regiones del país. El primero en costas de Quintana Roo, el segundo en las cercanías de Poza Rica a Veracruz para después desplazarse como tormenta tropical y depresión tropical sobre los estados del centro y si le alcanza la energía, salir al Pacífico por los estados del occidente, situación un tanto difícil. La tormenta tropical Grace actualmente después de asestar un golpe a Jamaica, ahora se perfila con vientos de más de 100 kilómetros por hora y a una velocidad de traslado algo veloz con 26 kilómetros por hora. Por lo tanto, las labores preventivas en materia de protección civil deberán concluir hoy en la tarde porque el arribo será en la madrugada de este jueves. Aquí en la región de Bahía de Banderas, al igual que en los días anteriores, el nublado matutino disminuirá conforme avance la mañana. Predominará el sol al mediodía con un gradual incremento de nubes en la tarde y ocurrencia de lluvias y chubascos dispersos. Las temperaturas máximas rondarán los 32 y 33. La mínima ocurrida en esta agradable mañana fue de 23 grados y medio en la periferia, 25 grados y medio en áreas densamente urbanas. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.